No sabrán lo que va a hacer nunca más, nunca, nunca va a salir Porque yo sé, quién eras, quién eras, no lo compré Esa noche dejaba en mi nombre, las caras de cada van a decidir No sabrán, no sabrán, no sabrán, no sabrán, no sabrán No sabrán, no sabrán, no sabrán, no sabrán Si te preguntan cuál es el mejor show de las mañanas Alguien lo sabe, yo, yo, yo sé, yo sé, pregúntame, pregúntame El vacío de la mañana, de la mañana, de la mañana ¡Bien! 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 ¡Entonces! ¡Vacilante la ballena por MECA! ¡Vacilante la ballena por MECA! ¡Vacilante la punta 9! En este viernes, en mitad de semana, estamos en el Game Show del vacilón. Así que marquen el 2123159790 para la oportunidad de irse VIP con nosotros. Recuerden el Megatron Mundial de Politova en el domingo 21 de septiembre en el mayo. Señores, ya más de 12.000 personas tienen boletos. Gracias, gracias. Gracias a todos los oyentes y fanáticos de... Yo no quiero hacer la misma como llevo tantas años. Es que no tener la misma, es como un barrio sin fritura. Como un bistec sin mocha. Sin mocha. Además, déjame decirle que el show que tenemos preparado para ustedes... ¡Ay! Son toneladas y toneladas de sonido que hemos contratado para que usted disfrute de un show de alto nivel. Solamente lo que yo he gastado en Tarima. Se va un dinero ahí grandísimo. ¿En qué? ¿Cuánto gastó usted? Eso es lo que a ti que te importa. Eso es un negocio a mi de... Y de mi empleado, ¿dónde estoy yo en el episodio? ¡Ahora vio! ¡Oh, bien! ¿Qué pasa desde el oficina, que no se dice? Bueno, tú, pero... ¡Ah! Un show tan... tan de alto nivel. Imagínense que tenemos a Luis Guerra con un tipo altísimo. ¡Ah! ¡Ah! El girafal es de Merengue. 12, 12, 13, 15, 97, 9... Estamos en el sonido misterioso. ¡Escuche el sonido! ¿Me escucha? Dice. Y para que la gente sepa... Bueno, se acaba el concurso. Dejo un ratito. Vamos a colocar el video en el vacilo. Y sí, para que vean. Exacto. Exacto. ¿De qué es el sonido? Bueno, es una vaina de... Vamos a ver qué dice por aquí Antonio. Buenos días. Sí. Buenos días, Antonio. ¿Qué es lo que sea? Este es Antonio Manguera. Oíste. Vamos a ver. ¿De Santiago? Sí, sí, sí. No, hombre, no. De aquí, de Nueva York. Por el diente de Guatemala. Ya tú eres Guatemala, pero yo tú chocasé. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Para que lo de los mangueros de la Guatemala o de los bomberos? ¿Qué entonces hay que hacer, Antonio? ¿Los sobatos? ¿Los sobatos? Sí. ¿La mano de los sobatos? ¿Una mano de sobatos? ¿Los sobatos? ¿La mano de los sobatos? ¡Los sobatos! 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 a 1 persona o a cualquier persona a 1 persona sí, sí, sí lleva 4 bolitos mañana en aguado ¡Ay! ¡TIC settling! Buenos Días ¿Me puede poner esto en mi pyro de b Assad? ¡Sí, sí! Si es éste Es que le están dando una nalgada ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!